Villa Geist dio bienvenida a sus agentes lince. Los 44 nuevos linces demostraron sus habilidades como agentes motorizados. Foto, Cristian Meza. Ser on Facebook, ser on Twitter, ser on G, ser on LinkedIn, ser on email, ser on Pinterest, ser on Tumblr, ser on WhatsApp, ser on SMS, ser on Facebook, ser on Twitter, ser via email, ser on WhatsApp. La ciudad de Villa Geist recibió este lunes 6 de agosto al grupo de 20 nuevos agentes del Grupo Lince, encargados de brindar seguridad en la zona. A primeras horas, se presentó al nuevo personal de la Unidad de Operaciones Tácticas Motorizadas de la Policía Nacional, Grupo Lince. El acto fue encabezado por el presidente de la República, Horacio Cartes. Tuvo lugar sobre la ABDA, la Udo Geist y Benjamín Acebal, ciudad de Villa Geist, departamento de presidente Geist. Unos 44 nuevos agentes motorizados egresaron la semana pasada del quinto curso internacional especializado en operaciones tácticas motorizadas. Detalladamente, unos 20 agentes lince prestarán servicio desde este día lunes en la localidad de Villa Geist y en ciudades aledañas, mientras que, los restantes 24 lince serán destinados a más localidades del país para el refuerzo de las dotaciones ya instaladas, según se informó. SET procesó en julio más de 2.432.000 documentos Castiglioni pide permiso en el Senado Trump, dice estar abierto a nuevo acuerdo con Irán, pero aplica sanción caso Kuruhati. Sandra Quiñonez presenta acusación contra camaristas barco del explorador Amundsen vuelve a Noruega un siglo después contenido externo patrocinado. Gracias por ver el video.